más está representando a este es el trabajo encima de la acera nada es el predicio de los carros viejos son los mejores y el tercer paso y el coro ya pasó pata y este es el nuevo y como el agua vale para atrás volver volver y la llave que es como 2002 de 2015 moderna era se murió se murió la llave ay mi madre inunda está cabrón no te rescate ahí se quedó el carro ay api hoy nadie sale será que hay ¡Gracias!